Llegamos a ustedes con información que impacta en sus vidas diariamente. Suscríbete a Mundo Hispánico, noticias relevantes de último momento, actualidad sobre inmigración, historias exclusivas, una fuente confiable a solo un clic. Suscríbete, lo que necesitas saber. Vamos en vivo. El 20 de febrero alrededor de las 5 de la madrugada mientras padre e hija dormían, seis agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, se llevaron un centro de detención a Astrid y Arturo, donde la joven tuvo que pasar su cumpleaños número 15, a pesar de la ilusión que la joven tenía de ser su quinceañera. No hubo celebración, obviamente. Y desde el centro de detención hablaron en exclusiva con Mundo Hispánico sobre lo difícil que ha sido estar encerrados. Están luchando la vida para sacar adelante a los hijos. Mientras ellos están encerrados, la organización Amnistía Internacional hizo una petición para que los dejen en libertad. Ellos son quiches de Guatemala. Han llegado a Estados Unidos en el 2015 y buscando asilo. Asilo porque teme regresar a un país donde los casos de discriminación y violencia son muchos. La directora de la organización dice que la administración de ahora abusa de su poder aprovechándose de cualquier circunstancia. Ha documentado el aumento de la separación de familias y detenciones de personas que están buscando asilo. Astrid cursaba su octavo grado en la escuela de Pensilvania y dice que extraña ir, aunque en el centro de detención le dan clases por unas seis o siete horas. Extraño mi escuela y aquí nos enseñan lo básico, lo que yo ya sé. La abogada del caso, quien se encontraba con ellos al momento de la entrevista, dijo que presentó una moción para reabrir el caso ante el Tribunal de Inmigración de Filadelfia debido a la ausencia de notificación sobre una vista judicial. Silvio Ben para Mundo Hispánico. La abogada del caso La abogada del doctor La abogada del corazón La abogada delาง La abogada del basketball La abogada del edad La abogada del ama Creo que las esconectas